Vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Marisol Venegas. Sí, ya está aquí en el estudio para hablar la presencialidad, lo que va a pasar a partir del próximo día lunes. Marisol, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, ya llegó la información oficial de la Dirección General de Escuelas y vamos a resaltar los puntos más importantes. ¿Quiénes vuelven el próximo lunes? Bueno, nivel inicial, nivel primario, primer ciclo hasta tercer grado, la modalidad especial atención temprana, nivel inicial y primario, la modalidad especial, escuelas de educación integral, pero el ciclo básico, el nivel secundario técnico, pero para las prácticas profesionalizantes y los jardines maternales, esto es los CEOS, y centros de apoyo escolar y o actividades educativas conocidos como CAE. Estos son los niveles que vuelven el próximo lunes con presencialidad total. ¿Qué va a pasar con el resto? Bueno, hay un cronograma tentativo que ya mismo compartimos con ustedes y es el siguiente. Para el nivel primario, segundo y tercer ciclo, mediados de agosto, sería el regreso del 100% de presencialidad. Modalidad especial nivel primario, segundo y tercer ciclo, mediados de agosto también. Modalidad especial escuelas de educación integral, ciclo orientado, mediados de agosto. Nivel secundario orientado y técnico, se incrementaría la presencialidad recién en septiembre. Van a trabajar justamente durante agosto para que esto sea posible. Y en cuanto a nivel primario y secundario, modalidad jóvenes y adultos, estoy hablando de los CEFJA y SENS, volverían en septiembre. Y a mediados de agosto lo harían también las escuelas artísticas vocacionales. Esto es lo que tiene que ver con el regreso 100% de presencialidad y tiene que ver con justamente lo que va a ocurrir sí o sí el próximo lunes y este cronograma tentativo que yo les estaba explicando. También vamos a hablar del protocolo a desarrollar en estas clases presenciales. En cuanto al distanciamiento físico, es importante decir que de ser necesario se podrán utilizar espacios distintos al establecimiento. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo. Polideportivos, clubes, museos, bibliotecas, centros culturales, entre otros. Y aclara la Dirección General de Escuelas que los chicos están asegurados en caso de tener que recurrir a uno de estos lugares que son extra establecimiento educativo. También lo que dice el protocolo es que hay que preservar durante los recreos la distancia interpersonal de dos metros, impedir que los grupos, las grandes burbujas de estos que vuelven 100% presencial, se mezclen en los recreos. Tienen que mantener incluso las burbujas a cierta distancia, además del distanciamiento interpersonal. Hay que organizar el expendio de alimentos para que no haya aglomeraciones y también limitar el ingreso a los baños. Esta es la directiva para las escuelas. ¿Cuánta tarea específica que hay que hacer justamente para que los chicos puedan ir a la escuela, puedan estar presencialmente, puedan cuidarse los niños y los docentes, podamos volver a un sistema de mayor presencialidad? Y la contracara es que vos te pones a pensar, digo, no sé, lo analizábamos esta mañana, un montón de adultos inconscientes armándose una fiesta clandestina con más de 70 personas, ¿entendés? Sí, es inadmisible. Ahora queda mucho enojo, verdaderamente. Totalmente. Seguimos hablando de este protocolo que les cuento, tiene 40 páginas, pero hemos tomado los puntos principales. En cuanto a las medidas de prevención, los y las niñas y niños de dos años de edad se encuentran exceptuados del uso de tapabocas. Y aquellos que tienen de tres a cinco años de edad y tengan la independencia de poder ponérselos y sacárselos, bueno, lo tienen que usar el mayor tiempo posible. Los establecimientos educativos, recordemos que este protocolo rige para escuelas públicas y privadas, deben tener permanentemente alcohol en gel o alcohol al 70% en las aulas. Eso en el aula más el que lleva el chico, el alumno. Eso el establecimiento, sí. En espacios compartidos y en baños, en los baños también debe haber agua, obviamente, jabón líquido y toallas de papel o similar. Esto, como decís, Sergio, independientemente de la bolsa de higiene que cada alumno debe llevar. Pero, digo, si algún padre reclama que en la escuela no hay alguno de estos elementos, va a tener que la escuela ponerse a tono porque lo dice el protocolo de la Dirección General de Escuelas. ¿Estarán todas las escuelas en condiciones de tener el papel que vos decís, el jabón? Bueno, justamente será el gobierno escolar, digo, quien ha pautado este protocolo, el que va a revisar en el sector público la provisión y en el privado seremos controlores los padres, ¿no? Porque si cada nene, perdóname, si cada nene lleva su bolsita de higiene con su toallita, con su papel, con su alcohol en gel y su jabón, muchas veces puede decir el docente que el mismo chico vaya con su bolsita de higiene al baño. De todas maneras, el protocolo lo dispone, por eso se los mencionaba como algo a tener en cuenta. Quería decir, igual que en todas las escuelas hay situaciones insímiles, ¿no? Y posibilidades, tanto de lo que tiene que ver con los contextos como con cada familia, y habrá familias que pueden enviar a los chicos con todos esos elementos y familias que no y escuelas que están en situación tal vez de mayor vulnerabilidad, donde se encuentren en condiciones más difíciles de poder cumplir con todo esto. Bueno, las escuelas igual deberán proveerlo, sobre todo si hay esos chicos en situación de vulnerabilidad que no pueden cumplir con estas medidas de higiene desde la casa. ¿Cómo debe proceder un o una estudiante o personal escolar? No se debe asistir a la escuela cuando se es caso sospechoso de COVID-19, cuando se es caso confirmado, obviamente, cuando se es contacto estrecho de un caso confirmado, ahí hay que hacer una cuarentena de 14 días, o cuando se es contacto estrecho de un caso sospechoso hasta que eso se defina por negativo o positivo. Y sí se debe asistir a la escuela cuando se es contacto de contacto estrecho. Por ejemplo, tenemos una docente que da clases, estamos hablando de una docente asintomática, y que ha sido contacto de un estudiante positivo de un grupo, y después ella da clase en otro grupo. A ese segundo grupo no se lo considera contacto estrecho, sino contacto del contacto estrecho. Y en ese caso, ese grupo sigue yendo a la escuela. Este es un ejemplo, claro y concreto, que ha puesto la Dirección General de Escuelas, y según el cual van a actuar los distintos establecimientos educativos. Muchas preguntas había el año pasado con respecto a eso. Gracias, Marisol. Hasta luego. Muy amable. ¿Y seguimos con este tema? Vamos directamente a la información en vivo, llega nuestra compañera Marcela Navarro. Marcela, bienvenida al noticiero, bienvenida al mediodía. ¿Cómo le va? Hola, Marcela. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, para profundizar el tema, estamos acá en Casa de Gobierno con Graciela Orelogio, que es Subsecretaria de Educación de la provincia. Bueno, para preguntarle si existen algunas dudas. Por ejemplo, como no está establecido, buen día, ¿qué tal? Buen día, buen día. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, uno de los temas es que no se habla del distanciamiento, ya de cuánto tiene que ser, teniendo en cuenta las aulas que hay en diferentes escuelas de la provincia. ¿Cuál es el criterio para adoptar esto? Bueno, dentro de las aulas, los chicos se van a poder sentar en los bancos. Si es unipersonal, un banco tendrá que estar separado del otro, con el mayor distanciamiento posible. Si es bipersonal, los chicos van a estar sentados de a dos, con el mayor distanciamiento posible al resto de las mesas. En muchos casos tenemos aulas grandes, donde ese distanciamiento va a ser de un metro, en otro caso será de 70 centímetros. Pero vamos, al ser una burbuja única ahora el curso, eso nos va a permitir que los chicos no tengan contacto con otros grupos, y en caso de que haya un contagio o que haya que aislarlo, se aislará en forma completa. Por supuesto que dentro del aula, de la misma forma que pasa en los restaurantes, lo que no tiene que haber es circulación. En los restaurantes cuando vamos a comer, nos sentamos en la mesa con los amigos, estamos con los amigos en contacto, pero separados de otras mesas. Es la misma dinámica, se va a dar dentro de las aulas. La verdad que el protocolo de educación ha sido el más duro, que ha dado salud en todo este tiempo, así que creemos que con este pequeño cambio, que permite que más chicos vayan a la escuela, no vamos a tener inconvenientes, pero sí vamos a tener muchos beneficios desde lo emocional y desde lo pedagógico en los chicos. Es decir que, por ejemplo, un chico puede estar sentado al lado de otro, ¿y qué pasa, por ejemplo, en las salitas de cuatro, que también tienen mesas a veces redondas, que son de cinco o seis? Sí, los chicos en las mesitas de jardín de infantes, de inicial, van a poder estar sentados, con la capacidad que permite la mesa, y entre una mesa y otra tener distanciamiento. Por supuesto que es el nivel donde más cuesta que los chicos se queden quietos, pero también es el nivel en donde menor cantidad de contagios tenemos, y donde los docentes han sido vacunados. Con las dos dosis ya hace mucho tiempo, fue el primer grupo de docentes que se vacunó, o sea que tenemos ahí una protección importante, digamos, para poder volver con la presencialidad. ¿Y han estimado qué cantidad de aulas y de colegios podrían cumplir con esta presencialidad dentro de lo dispuesto que vuelvan ahora con la presencialidad absoluta, teniendo en cuenta la infraestructura, si tienen, por ejemplo, otra aula para dividir, alguna si es muy grande en cuanto a la cantidad de alumnos? Bueno, la gran mayoría va a poder empezar la semana que viene esta presencialidad, que no estrictamente es el lunes, por eso aprovecho para decirle a los papás que se queden tranquilos, que esperen la comunicación de las escuelas, en algunas va a ser el lunes, en otras el martes, y habrá que reacomodar los espacios, algunos espacios que estaban siendo ocupados con los chicos más grandes, porque eran más grandes los espacios, pasarán los más chicos, pero en general, salvo que tengamos un problema de infraestructura serio, que es el problema que venimos teniendo en algunas escuelas, pero desde el inicio del año, van a poder empezar a partir del lunes sin ningún inconveniente. ¿Pero en qué porcentaje, por ejemplo? Bueno, tenemos al día de ayer, hoy la verdad que no lo he mirado, pero al día de ayer ya teníamos 150 escuelas primarias que ya habían confirmado, entre primaria inicial, perdón, que ya habían confirmado que el lunes están en condiciones de empezar perfectamente con todos los chicos. ¿Son escuelas de cuántas escuelas? De primaria y de inicial, tenemos alrededor de mil escuelas entre públicas y privadas. ¿Pero ahí 150 podrían empezar solamente con este protocolo? No, no, 150 nos confirmaron ayer, antes de que saliera el protocolo, más o menos con lo que habíamos hablado, que ya estaban en condiciones, o sea, que ya estaban informando a los papás. La verdad es que el gobernador había dicho que quería aumentar la presencialidad antes del receso escolar, por lo tanto, algunas escuelas ya vienen trabajando en este aumento de la presencialidad, en cómo disponer los espacios para los chicos. O sea, que hay muchas escuelas que van a empezar el lunes, otras empezarán el martes, el miércoles, pero en general no hemos tenido durante el día de ayer ni durante el día de hoy situaciones que nos hayan avisado de que se les resulta imposible empezar las actividades. ¿Y esto que se puede, por ejemplo, hacer clases en clubes, bibliotecas? ¿Cuántas de estas escuelas necesitarían eso? En realidad no tenemos reporte de ninguno, lo que hay que decir, que esto que ustedes hoy marcan como una posibilidad, el Consejo Federal lo marcó ya en los protocolos de octubre y noviembre del año pasado. O sea, se podía dar clases. La verdad es que nosotros no tenemos escuelas que hayan salido a ocupar espacios que no sean los propios. Han ocupado, sí, las bibliotecas propias de las escuelas, los salones de uso en las escuelas, las salas de música. O sea, han readaptado espacios dentro de la escuela, pero no han salido de la escuela a dar clases, salvo educación física en las escuelas secundarias, que ya lo hacían antes de la pandemia, usando polideportivos o algunas canchas para dar las clases de educación física. Muchos docentes dicen que es difícil cumplir con el protocolo y aquí las opiniones están divididas, sobre todo porque dicen que los más chiquitos, salita de cuatro, salita de cinco, son aquellos que quieren jugar, que están acostumbrados a abrazarse. Y también otros docentes piensan que con los adolescentes pasa lo mismo y que más allá de que haya una burbuja, cuando van al recreo se juntan todos, se abrazan y demás. ¿Esto se va a controlar de alguna manera? Bueno, lo controla cada una de las escuelas. ¿Cómo hemos tomado esta decisión? Que no es una decisión tomada entre gallos y medianoches, es una decisión pensada y que tiene atrás evidencia. Nuestros chicos del primer ciclo de primaria y de nivel inicial son los chicos que menos posibilidad tienen de contagiarse. De hecho, revisando los números de salud y los propios que tenemos cargados en el GEM, no hemos tenido muchos chicos contagiados, pero además no hemos tenido mucho aislamiento en ese grupo de alumnos. Quiere decir que se contagian poco. Los adolescentes, que sí se mueven más y que sí sabemos que a todos nos cuesta más, nos cuesta con nuestros hijos que cumplan el protocolo, lo vamos a trabajar durante el mes de agosto para saber cómo vamos a volver en septiembre. Con dos ventajas de septiembre. Vamos a tener a todos nuestros docentes de secundaria ya vacunados con las dos dosis. Se está vacunando este fin de semana y se hará a partir del fin de semana que viene en el resto de la provincia con los docentes de secundaria. Y además ha empezado a la inscripción de la vacunación para los adolescentes entre 12 y 17. Hoy con riesgo y más adelante será sin riesgo. Es decir que en septiembre vamos a llegar a la escuela secundaria con un esquema distinto de posibilidad de dar clases. Analizaremos de toda forma de qué manera esta primera experiencia de tener todos los chicos en el aula funciona. Si esto funciona y los datos epidemiológicos y sanitarios lo permiten lo haremos con la primaria y después de eso iremos con la secundaria. No, Sergio, no sé si ustedes quieren sumar alguna inquietud más que hayan llegado a nuestras redes sociales. Atentamente escuchando la nota y ahí consultarle a través tuya o relojio si han tenido la opinión de los padres con respecto a algunos cuestionamientos o dudas que tienen principalmente los padres de los más chiquititos con respecto a lo que puede llegar a pasar a partir del día lunes y evitando algún contagio en el aula. Bien, ¿cuáles son las principales inquietudes de los papás sobre todo de los más chiquitos de 4 y 5? ¿Se acercan al colegio a presentar alguna inquietud? La verdad es que lo que sabemos que es lo que nos van comunicando las escuelas y también lo que recibimos nosotros acá los papás es sobre todo lo emocional de los chicos. La verdad que hemos tenido muchas reuniones con papás de nivel inicial de sala de 4 sobre todo que cada lunes era como un reinicio de clases los chicos les cuesta quedarse les cuesta compartir en la medida en que los jardines que hemos tenido que han podido tener al 100% de sus alumnos ya antes de este nuevo protocolo y de esta nueva disposición porque tienen pocos alumnos o porque tienen espacio grande la diferencia es importante o sea los papás venían pidiéndole la presencialidad sobre todo en el nivel inicial y en el primer grado que es cuando los chicos aprenden a leer y la verdad es que el miedo que tenemos todos de la pandemia a lo desconocido de saber cómo va a seguir yo creo que hoy está superado por la necesidad de que los chicos vayan a la escuela ese ha sido el mayor pedido de los padres hemos tenido muchas reuniones con papás de nivel inicial y bueno creemos que a partir de esto si todos seguimos cumpliendo los protocolos no solamente en la escuela sino también afuera y dentro de la escuela le ponemos un voto de confianza que nuestros docentes y nuestros directivos lo van a hacer tan bien como lo han hecho en este primer semestre vamos a poder mantener la presencialidad y vamos a mejorar no solamente lo pedagógico sino el aspecto emocional en los chicos es decir que desde el mes de octubre digamos si continúa el cronograma ya estarían en las clases normales en la provincia digamos si los casos siguen bajando si la situación epidemiológica y sanitaria lo permite y los datos que van cargando los docentes en el GEM no se dispara en ningún lugar de la provincia la cantidad de casos no hay casos intraescolares dentro del edificio escolar en octubre deberíamos tener la presencialidad muy parecida al 100% del 2019 Marcela muchísimas gracias bueno y el último dato que recién lo decía la funcionaria si Noelia no digo que la mayoría de los mensajes que veíamos acá con Sergio antes de que vos cierres van en relación a el espacio físico que hay disponible en las escuelas para poder cumplir con este protocolo y después la garantía que pueda existir hacia adelante de que realmente estén los artículos de limpieza disponibles para poder hacer el aseo constante que se requiere en este caso digamos bien si se lo vamos a consultar bueno dentro de las preguntas que llegan al whatsapp tiene que ver con el espacio disponible en los colegios pero también si hay elementos de limpieza disponibles las escuelas han recibido hoy el fondo fijo que corresponde a este mes por supuesto que hay que reforzarlo y se está reforzando con un segundo fondo COVID que está llegando de nación y con un fondo que va a ser depositado dentro de los 15 días que es un refuerzo de limpieza una pregunta más que importante porque hay que saber que no solamente la escuela va a tener los fondos disponibles sino también que hay apelo a la responsabilidad de los papás que todos aquellos que podamos mandar a los chicos con los elementos de higiene personal el alcohol en gel la toalla la bolsita de higiene hay que hacerlo porque eso nos permite cuidarnos entre todos pero las escuelas van a tener los fondos ¿y si hay niños que no pueden llevar eso por ahí en las escuelas más domingas? si las escuelas lo están proveyendo si, si, si van a insisto han recibido hoy fondos y van a tener dos partidas más de fondo de refuerzo en estos próximos 15 días y agregar también decía un dato que recién decía la funcionaria que tiene que ver con la vacunación para el resto de los docentes que faltan en el interior de la provincia que hoy se vacunó en la Concagua Arena por la segunda dosis de AstraZeneca y recordemos que para el resto de la provincia va a ser la semana que viene que nos decía ella que posiblemente sea más cerca del fin de semana claro que el resto de los docentes que se vayan a vacunar que tienen que recibir la segunda dosis sea más cerca del viernes de la próxima semana se va a informar por supuesto a través de un memo de la Dirección General de Escuelas no